Este día la Facultad de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de Gerardo Barrios está clausurando el diplomado en Constitución, Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales que aperturamos y desarrollamos desde el mes de enero y que finalizó el mes pasado y este día es el acto de entrega de diplomas a los profesionales que cursaron y aprobaron el proceso. Este día son 62 profesionales que van a recibir su diploma, entre los cuales contamos a jueces y juezas de paz, de instrucción, colaboradores, judiciales, secretarios de tribunales, litigantes en ejercicio y académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Gerardo Barrios, sede San Miguel y Usulotán. Sabemos que la sociedad día a día nos presenta nuevos retos, nuevos problemas que con innovación deben ser enfrentados desde el derecho y a veces hay fenómenos sociales que no tienen una respuesta, es necesario que todos los profesionales del derecho nos estemos actualizando permanentemente para ser capaces de dar una respuesta oportuna a esos problemas. Y esto nos ayuda a poner a la disposición de la zona oriental conocimientos frescos, actualizados en el área de derecho constitucional como procesos tan importantes como el amparo, el proceso de inconstitucionalidad o el proceso de habeas corpus para tener mejores fundamentos a la hora de asistir a los tribunales, pues ha sido muy buena experiencia y no ha habido, yo creo, creo que no ha existido una experiencia de este nivel en la zona oriental. Es bueno que la universidad se proyecte a ese sentido, ¿verdad? En primer lugar, agradecer a las autoridades de la universidad, ¿verdad?, por esta gran oportunidad que nos dan de poder incursionarnos en esta nueva tendencia de lo que es el derecho, el derecho constitucional en El Salvador ha evolucionado muchísimo y en este diplomado que fue muy intensivo durante cinco meses, ¿verdad?, que fueron cortos, tuvimos la oportunidad de poder conocer una visión diferente desde el punto de vista de las personas que están incursionadas en esta área del derecho como son los letrados de la Sala de lo Constitucional.